2 de la tarde con 31 minutos, que gusto poder saludarlos, excelente jueves, mi nombre es César Morales y les tengo toda la información a detalle del pronóstico del tiempo, condiciones que ya estaban anunciadas, algunas precipitaciones se registran el día de hoy sobre algunas partes de la zona sur de Tamaulipas, al igual que la mayor parte del litoral del Golfo de México, lluvias intensas igual para el estado de Veracruz y aquí en el estado de Tamaulipas igual en el transcurso de las próximas horas pudieran generarse algunas precipitaciones sobre algunas partes del estado de Tamaulipas igual tomen sus debidas precauciones, la temperatura actual marcando los 29 grados centígrados aquí en Tampico Madero y Altamira, la mínima que se registra esta mañana de los 24 a los 25 grados, la humedad relativa con un 89%, algo elevada ya que le comento tenemos el ingreso de humedad proveniendo de ambos litorales de aquí del Golfo de México y del Océano Pacífico que el día de hoy generan esas nubosidades con algunas inestabilidades sobre algunas regiones, el punto de rocío marcando los 22 grados centígrados y la presión atmosférica a pesar de que tenemos la nubosidad no genera, no incrementa ni disminuye la presión barométrica, se encuentra algo estable con 1014 milivares esta tarde de jueves, para este fin de semana igual se pronostican las condiciones similares a lo que tenemos el día de hoy jueves, tenemos el viento del este a 15 kilómetros por hora y la visibilidad marcando los 20 kilómetros, son las condiciones actuales aquí en Tampico Madero y Altamira, vamos a ver qué temperaturas tenemos en el estado de Tamaulipas condiciones, concesiones térmicas en el transcurso de esta tarde que incrementarán un poco y bueno sobre algunas entidades si rebasan los 30 grados centígrados para Nuevo Laredo marcando los 32 grados centígrados al igual que para Ciudad Mante y para la capital del estado condiciones muy calurosas y bochornosas para estas regiones tenemos escaso potencial de lluvias pero se incrementará las condiciones calurosas el día de hoy por la tarde para Chotolamarina marcando la más alta el día de hoy de los 33 grados centígrados en la mayor parte del estado de Tamaulipas se pudieran generar algunas pequeñas precipitaciones, Matamoros marcando los 31 grados centígrados y para Reynosa la condición actual de los 32 grados aquí en la zona sur tenemos la temperatura actual de los 29 grados centígrados igual la sensación térmica rebasando los 30 grados, presión barométrica con 1014 milivares. Vamos a ver la siguiente imagen para ver qué sistemas importantes tenemos el día de hoy sobre el territorio mexicano pero bueno el pronóstico para estos cinco días de la semana si le comento las condiciones van a permanecer similares a lo del día de hoy mayormente nublado estos próximos días por lo tanto el día de jueves la máxima de los 29 y la mínima que se registra por las mañanas de los 29 grados centígrados. Día de mañana viernes la máxima de los 29 mínima de los 25 y para este fin de semana se pronostican algunas inestabilidades de un 40 a un 50 por ciento de probabilidad para algunos pequeños chubascos no son lluvias tan intensas pero sí algunas brumosidades que van a generar el cielo mayormente nublado con algunos pequeños chubascos máxima para el día sábado de los 28 mínima de los 25 y para el domingo y lunes máxima de los 29 mínima de los 24 grados. Son las condiciones para estos próximos cinco días de la semana para que no lo agarre desprevenido estas nubosidades sobre esta región de la zona sur. Vamos a ver ahora sí los sistemas importantes que tenemos sobre el territorio mexicano y bueno tenemos el día de hoy sobre el norte de la República Mexicana una línea seca que va a generar algunas inestabilidades y así como también esas rachas de viento incrementarán estas próximas horas en interacción. Tenemos también un canal de baja presión sobre el interior de la República Mexicana y la nubosidad que tenemos sobre ambos litorales sobre el Golfo de México y el Océano Pacífico. Sin embargo tenemos un sistema de alta presión anticiclónica tenemos la onda de calor que parece en la mayor parte de la República Mexicana sobre algunas entidades condiciones de los 40 a 45 grados centígrados y para el estado de Tamaulipas sobre algunas regiones sensaciones térmicas de los 30 a 35 grados. Sobre esta región tenemos la sensación térmica de los 30 grados centígrados. En el sureste del país inestabilidades vamos a ver la siguiente imagen que tenemos con más detalles para el día de hoy. Se aproxima un sistema frontal el frente frío número 43 sobre el noroeste de la República Mexicana que va a generar esas inestabilidades sobre dichas regiones. Las rachas de viento que le comento que pudieran generarse en esas próximas horas. El ingreso de humedad prolongado sobre el noroeste del país intensifican las lluvias para el día de hoy. Rachas de viento igual sobre esta parte del interior de la República Mexicana. Las condiciones permanecen frías sobre algunas entidades, sobre algunos estados, sobre Coahuila, así como también para Durango, para Chihuahua y para Sonora. Condiciones de los 0 a los 5 grados centígrados. Lluvias intensas para algunas partes del estado de Tamaulipas, San Luis Potosí y de Nuevo León. Lluvias con esas nubosidades algo más intensas estas próximas horas. En el sureste de la República Mexicana igual algunas pequeñas inestabilidades sobre el estado de Chiapas. Y bueno, en el sureste del país no tenemos inestabilidades, pero sí rachas de viento de los 40 a 50 kilómetros por hora. Son las condiciones importantes que tenemos el día de hoy sobre el territorio mexicano. Acompáñenme a ver la siguiente imagen para ver la información solar que tenemos aquí en la zona sur de Tamaulipas. Tenemos el ocaso a las 7 de la noche con 53 minutos, marcando todavía condición calurosa y bochornosa de los 27 grados centígrados. El día de mañana el horno 7 de la mañana con 6 minutos, marcando la temperatura como mínima para el día de mañana de los 24 grados en las mañanas y por las noches condiciones un poco más templadas. El ocaso para el día de mañana a las 7 de la noche con 51 minutos, marcando la temperatura de los 26 grados. La presión atmosférica se encuentra estable con 1,013 a 1,014 milibares. Me dio mucho gusto saludarlo esta tarde de jueves. Mi nombre es Desi Morales y recuerda que nos vemos el día de mañana, viernes, con toda la información a detalle del pronóstico del tiempo. Esto es Zona 10, no le cambie.